Música Seguimos en Futurecom 2015, haciendo ya el último día de la cobertura y esta vez nos vamos a adentrar en el tema de los sistemas BSS y en su transformación. En específico queremos saber qué significa transformar los sistemas BSS o qué les estamos queriendo decir a los operadores cuando tienen que transformar su sistema BSS porque es un mensaje que posiblemente para ellos les suena muy repetitivo porque llevamos quizá 10 años o más diciéndoles que hay que transformar los sistemas BSS. No sé si estáis de acuerdo caballeros, pero a los operadores siempre se les dice que hay que transformarse y al final uno no sabe muy bien qué significa. Cuando hablamos de BSS, ¿qué significa la transformación de BSS? ¿Qué tienen que cambiar los operadores para que estos sistemas se adecúen a los nuevos tiempos? Sí, yo creo que es una muy buena pregunta porque como tú dijiste, todo el tiempo estamos hablando de transformación y evoluir siempre. Empezamos con la parte de convergencia y después nos quedamos transformando todo el tiempo pero lo que pasa es que es necesario porque el negocio está evolucionando. Cuando nosotros estábamos hablando del pasado, estamos hablando de voz, SMS, después evolucionamos a contenido y ahora tenemos otros modelos de negocios que están a llegar y que los operadores tienen que se adecuar para monetizar y para estar de acuerdo con las expectativas de sus clientes. Entonces yo creo que esto es lo más importante. El negocio está evoluyendo y los sistemas que soportan este tipo de business tienen que estar a par con ellos. Entonces yo creo que este es el mayor desafío en términos de evolución de los sistemas de BSS y los operadores tienen que soportar como WhatsApp, como Uber, modelos de negocios nuevos que están creciendo y tienen que estar tal cual sus clientes lo necesitan. De poder mirar sus videos en cualquier tipo de device y tener la parte de los controles para su familia, todo esto tiene que estar a par y los sistemas de BSS tienen que evolucionar de la misma forma. Yo creo que el mercado de telecomunicaciones se cambió muchísimo, se puso muy duro, la competencia es muy fuerte y los operadores se ven ahora con mucha presión de buscar nuevos ingresos y al mismo tiempo operar muy eficiente. Los objetivos de negocios se cambiaron. Hace 10 años estaban por captar usuarios y crecer la red, ahora no se puede más porque la penetración ya está al 100%. Entonces están a buscar modernización de tecnología y también de procesos de negocio. Como empresa se reinventan de tal forma que esta presión de este mercado competitivo pueda ser absorbida en la forma como maneja el negocio. El BSS es el corazón de cómo un proveedor de servicios de telecomunicaciones genera sus ingresos. Y como comentó el colega, los servicios que cambiaron, el ecosistema es distinto ahora con los OTT. Los operadores tienen que estar preparados ahora para absorber modelos de negocio y tener una infraestructura que acompañe a la misma velocidad. Ahora, en el pasado hemos visto operadores que por ejemplo tenían un sistema BSS, había que hacer una evolución de este sistema para hacerlo más eficiente. Ni siquiera porque había muchos nuevos negocios, sino simplemente para hacer una convergencia o para poder habilitar cuentas prepago o pospago. O sea, cosas no muy complejas. Y hemos visto operadores reemplazando sistemas BSS porque consideraban que el que tenían no era actualizable. Y me imagino que muchos operadores están intentando pensar, bueno, cada cierto tiempo el negocio evoluciona. Yo no puedo estar reemplazando constantemente mis equipos en el sistema BSS para adecuarlo. ¿Hay alguna forma de garantizar un sistema BSS, no sé si la virtualización es quizá la respuesta, que permita flexibilizar de forma que si en el futuro aparecen modelos de negocio que hoy no somos capaces de contemplar, este sistema podrá modularse de forma eficiente sin tener que empezar a contemplar si realmente hay que volver a cambiar de proveedor incluso. Porque hemos visto incluso a veces cambios de proveedor completos, que es una tarea costosa, no solo de dinero sino de tiempo. No sé si hay alguna solución en este aspecto, en el aspecto de plataformas que ya tengan una visión más flexible de lo que puede llegar a ser un futuro que aún no conocemos. Sí, yo creo que esa es la realidad y cuando nosotros hablamos de virtualización, cuando estamos hablando de la virtualización de la red, va a llegar en toda cadena de negocio de la operadora, entonces va a empezar y todos los sistemas tienen que estar de acuerdo con esto. Y este punto de reemplazar un sistema Legacy que tiene millones y millones de inversión y mucho tiempo para hacerlo, que el operador ya lo hizo esta inversión y ya tiene todo un equipo, a veces es un desafío muy grande. Y a veces el business case puede no justificar porque, como tú dijiste, en un corto espacio de tiempo ya están con la necesidad de evolucionar nuevamente. Entonces, lo que nosotros buscamos, lo que nosotros intentamos en el mercado es tener los sistemas que ya estén preparados para el futuro y permanecer inversionando en la flexibilidad para estos sistemas. Esto no quiere decir que nosotros necesitamos reemplazar totalmente el sistema de facturación, pero hay que tener como proveedor una solución que pueda añadir capacidad a un sistema existente para que ellos puedan evolucionar. A veces es mucho más fácil usted desarrollar una adjunct solution que ya esté tal cual la nueva necesidad está en el mercado do que estar a buscar una cosa que va a reemplazar un sistema gigante para tratar vos y los servicios anteriores. Entonces, es una decisión de los operadores si van a permanecer cambiando los sistemas a cada tiempo o se van a buscar soluciones que sean modulares y que se puedan añadir módulos para soportar la virtualización y los nuevos modelos de negocios que ya están llegando y, por supuesto, van a llegar otros que aún no sabemos y esto va a requerir otros cambios. Antes de pasar contigo, Marcos, esto que mencionabas de los módulos, ¿no presenta quizá un problema, digo, no lo sé, te pregunto por si algún operador le hiciera esta pregunta, de acabar creando un monstruo al crear muchos módulos y se complique la gestión? O sea, ¿cómo lo hacemos para también que estos sistemas BSS no empiecen a desparramarse en todas direcciones? Así es. Y al final no sabes muy bien ni siquiera que estás gestionando, ¿no? Esa es la diferencia. Cuando teníamos sistemas en el mercado anteriormente que tenían un core pequeño, muy restringido y después necesitaban desarrollar todo por afuera, crear centenas de módulos y ahí sí, crear un monstruo que después ni tampoco era posible migrar a una nueva versión, ¿no? Entonces los proveedores que están de acuerdo con los requerimientos de donde los operadores están a seguir, tienen que tener sistemas que sean flexibles para evolucionar añadiendo módulos pero todos en línea con la solución original. O sea, si tú tienes un cambio de versión, si tú tienes una evolución, que todo sea parte de un mismo sistema y no añadir varios y varios y varios pedazos que sean diferentes y al final... Que es un Frankenstein. Linguajes diferentes, tecnologías diferentes y al final tú no puedes poner las piezas en conjunto para trabajar, ¿no? ¿Qué piensas, Marcos? Yo creo que también hay un proceso de transformación en la forma como los proveedores de servicios ven en la infraestructura de BSS. En el pasado estaban por buscar lo que era el best of breed e invertir en muchísima integración, invertir en integradores de sistemas que estaban ahí, no solamente entregar en el sistema, pero también operando porque se quedó muy customizado. Pero veo las operadoras ahora buscando soluciones que son más best of sweet, que son productizadas de una forma que tengan un roadmap que les permitan en el futuro añadir nuevas líneas de negocio, expandir desde telecomunicaciones hasta IoT y mismo utilities, servicios financieros. Sabemos que hay mucha presión de crear nuevos ingresos, pero no se puede añadir nuevos sistemas de BSS que sean específicos de cada línea de negocio. Entonces es muy importante que estas soluciones productizadas de BSS tengan la capacidad de tratar el servicio de una forma agnóstica. Independiente de lo que es el servicio, la visión del cliente es una sola. Los procesos de negocio para cada línea de negocio se pueden ser reutilizados de tal forma que se nos reinvente a cada servicio que se lance. Toda la infraestructura y la integración que viene junto con esta para adaptarse a lanzar estos servicios. Y yo creo, además de eso, tener un modelo de datos en esta solución que sea disponible. Sabemos que con los connected devices la información que se trae desde los usuarios crecerá exponencialmente. Entonces la operadora para añadir más valor, como la que conecta estos devices, tienen que procesar estos datos y utilizar de forma que se pueda monetizar. El dato es que se pueda modelar en el producto y ahí cobrarse un precio al respecto. Ahora que se habla mucho de IoT en este congreso, cuando vosotros vais a los operadores para hablar de esta transformación de BSS, ¿ya preguntan si la solución está preparada para en el futuro acomodar IoT en Latinoamérica? ¿O todavía IoT es una palabra tabú, digamos, una palabra que todavía no se utiliza? No, yo creo que sí. Yo creo que sí. No solamente en Latinoamérica, pero en el resto del mundo. Ya estamos buscando y los operadores ya están buscando proveedores que tengan esta solución. Como mi colega comentaba, las soluciones que se ofertan hoy en día ya tienen que nacer con el concepto de flexibilidad. O sea, no puede ser una solución específica de un tipo de negocio u otro. Tiene que estar ya preparada para lo que sea la Internet de las cosas, para lo que sea la virtualización o para la parte de la evolución de los devices y de los subescriptores también, ¿no? Hoy en día tenemos como 7 mil millones de smartphones en el mundo y esto va a crecer exponencialmente en los próximos años. Entonces, no es solamente una capacidad de proveer servicios, pero de proveer servicios con cualidad, de tener flexibilidad para los usuarios, que sea utilities, que sea telco, que sea finanzas, que sea una otra industria como tenemos de logística o algo así, pero que puedan compartir la misma plataforma o que tú puedas hacer una configuración similar, pero ajustar al tipo de negocio nuevo, sea Internet of Things o sea un otro que va a aparecer, por supuesto. Por ejemplo, como hoy en día estamos monetizando la parte del contenido que los operadores o que los over the top se ponen en el mercado, que va a pasar en el futuro con nuevos modelos de negocios como WhatsApp u otros que van a seguir. Tenemos que estar preparados y flexibles o bastante para en un tiempo corto y sin la necesidad de grandes ajustes ya tener una solución que pueda proporcionar esto a los operadores y a sus clientes. ¿Qué es el foco principal? El cliente está en el centro de las atenciones. Sí, yo estoy de acuerdo, los requerimientos ya están ahí para estos proyectos de transformación de BSS. Creo que el desafío de la operadora es entender su papel como proveedor de acceso, pero además de eso, de servicio. Claro. En estos últimos años ya están conectando sus usuarios con smartphones y ahora están conectando las máquinas. Pero hay muchísimas áreas del negocio que van a utilizar las máquinas y la operadora de telecomunicación no conoce esos servicios. Entonces tienen que quizá mover de un proveedor de acceso a un proveedor de plataforma, no del servicio final, pero aquello que transforma el acceso en algo que sea diferenciado para que el servicio, este proveedor de servicio final sea diferenciado dependiendo de que operadores de telecomunicación proveen el acceso. El papel de BSS es fundamental ahí y ya tenemos proyectos donde clientes como BMW ya tienen sus aplicativos para Connected Car y que se le ofrece a los clientes por un coste, bajar aplicativos que proveen distintos servicios. Esos requerimientos ya están ahí. Pero los vemos, los operadores de telecomunicaciones también intentan hacer un papel de parcería con estas otras líneas de negocio, sea en el sector automotivo, sector de energía, de financiero. Los requerimientos están ahí y ya están a despegar con proyectos. Estupendo. Bueno, muchas gracias por haber venido a este panel y aclararnos un poco la situación de la transformación del BSS. Gracias por haber venido a este panel. Gracias por haber venido a este panel. Gracias por haber venido a este panel. Muchas gracias.